Ah, hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a tener dos cosas que me fascinan, Bop-Its y Roblox. Vengan, vamos a ver este increíble obby. Amiguitos, no lo puedo creer, vamos a entrar a un obby de Bop-Its. Lo que siempre quise. Vamos a ver por dónde se empieza, será que por aquí o por acá. Ustedes de dónde creen. Bueno, yo voy a empezar por este lado. Ah, aquí dice finish. Entonces tenemos que empezar. Oh, creo que... Amiguitos, ah, ok, ya entendí. ¿Saben quién lo vamos a hacer a la revés? Mejor. Mejor lo hacemos a la revés. Ah, me caí. O sea, ah, ok, ya entendí. No hay que tocar esas cosas verdes. Uno, dos. ¡Concéntrense! ¡Ah, me caí! Bueno, me resbalé, mejor dicho. A ver, vamos a ver. Uno. ¡Ah, qué hice! Soy inocente. Y eso sí, no fui inocente. Una, dos. Sí, ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Siete! ¡Woo! Lo hicimos. Y vamos a tocar. ¿Qué es esto? Ah. Creo que tenemos que brincar en esas cosas. ¡Ah, me caigo! Aquí, según yo, tenemos que... Ah, ok. Sí, sí, tenemos que brincar en estas cosas. ¡Ah! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Una! ¡Dos! ¡Woo! Lo vamos a hacer. ¡Woo! ¡Woo! ¿Será que podemos agarrar uno? ¡Sí, cuál está Robux? ¡Un Bop It! ¡Yay! Tenemos un Bop It. ¿Y esto qué es? Un Bop It de Among Us. Yo pongo mi Bop It normal. Vamos a quedarnos aquí con nuestro Bop It. Bueno, mejor no, porque nos desconcentramos. Le puso mucho el ojo al Bop It. ¡Woo! ¡Uh! ¡Me caí! ¡Ah! Ok. Lo único que podemos tocar es lo verde. Ya entendí. Yo pensando que era lo amarillo, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¡Me caigo! ¡Qué onda! ¡Uy! Toca esa cosa. Me voy a ir en línea así. ¡Ah! ¡Ah! Camino en esa cosa. A ver, vamos, pues. Hay que irse como así, de patrón. ¡Ay! ¿Por qué lo hago y no brinco? ¿Por qué? ¡Ups! ¡Ay! Me olvido que es en lo amarillo y no en lo verde. ¿Qué hago? ¡Estoy loca! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Woo! O sea, que aquí tenemos que sacar el Bop It y dárselo. Ok. Goodbye. No. Aquí está bien difícil, amiguitos. Dos. ¡Ah! ¡Ay! Casi me caigo. ¡Woo! ¡Ah! Me caí. Bueno. Vamos a relajarnos con el Bop It. Cinco segundos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya me relajé. Lo vamos a quitar. ¡Una dosis! ¡Una dosis! ¡Woo! Lo estamos haciendo, amiguitos. Lo estamos haciendo, amiguitos. ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Ay! Por un poquito me caigo. ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡Ay! Mira, ahí hay un caminito de Bop It. ¡Tan cute! ¿Para que eso también son como Bop It. ¿No? ¡Ay! ¡Qué miedo da esa cosa! Bueno, ya vamos. ¡Vámonos! ¡Wow! Este hoy sí está un poquito largo, amiguitos. Pero vámonos. ¡Oh! ¡Miren! Esa pequeña cosa. ¡Ay! Me da miedo esta parte. O sea, es súper... ¡Tanky! Vamos a ver qué nos dice. Dice que nos gusta el juego. No vamos a tener... Un premio sorpresa. ¡Ay! Hay que darle like. Para que nos guste este juego. Y nos den la sorpresa. ¿Va? Va pues. Y a mí me encanta. No sé si ese policía me escuchó. Pero habla inglés. Entonces, I love it. ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí, no sé por qué no me gustan las cosas anchas. Las veo como... No sé. Eso es lo que les digo. Pero lo bueno es que tocamos esas cositas. Imagínate que tengo que entregar este popit. Tengo que entregar este popit. Ok. Tranquila. Tranquila. Y lento. Calmada. ¡Ah! Me caí. ¿Cómo le hacen los otros? Miren. O sea, ¿cómo le hicieron aquí? Yo me caigo y me caigo y me caigo y me rindo. Bueno, no me voy a rendir tan fácil. ¡Ah! Quiero apachurar a mi popit. ¿De verdad? ¿Dónde está? No sé. Bueno, lo perdí. Eso sí está claro. ¡Ah! Voy a llorar. Y... Ay, 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 uy. Uy, 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 uy. Ok, ok. Ay. Di un pasito más y ya nos caímos. Bueno. Vamos a tratar. Caray. No viene nadie detrás de nosotros. Es que no me gusta que nadie venga porque me pueden empujar o me puedo caer o algo puede pasar. Pues entonces no me gusta que la gente venga detrás de mí. Me voy a llorar literal. Ok, voy a apachurrar un poquito mi popit. Y lo voy apachurrando en el camino así a ver si algo me pasa porque es mi popit de la suerte. El Among Us es mi popit normal. Pero este circulito es mi popit de la suerte, vamos. A ver si mi popit de la suerte me ayuda. Uy, esto no. Uy, mi popit de la suerte siempre lo hace. ¡Woo! ¡Oh! No toquen lo que hagan, lo que hagan, amiguitos. No toquen esa línea. No la toquen. ¡Uy, por poquito me caigo! ¡Woo! Ya pasamos por aquí, ¿no? No, no, no hemos pasado. Bueno, ¡ay! Una, dos, tres. ¡Woo! Una, dos, tres. ¡Go! ¡Woo! 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 Como de bajada ya está un poquito más difícil. A ver, voy a checar, sí. Ok. Que tenemos que tocar es el vero de amiguitos. Y ahí va a gritar. Ya, vamos. Vamos. ¡Ah! Es que están bien. Están bien chistosas estas pelotas, literal. Son como circulitos de popits. Una, dos, tres. ¡Woo! Lo hicimos, amiguitos. ¡Me caí! Ah, ok. No tenemos que tocar esa línea, gente. Ah, ok. Y tampoco me tengo que caer. A la primera. Ok. Ay, ¿por qué me aparece Robux en el medio de algo que ni siquiera toqué? Aquí vamos. ¡Wiii! No lo es. No sé por qué no se me ocurrió brincar. ¡Mi bobita de la suerte! Mi bobita de la suerte suena un poquito extraño. Mi bobita de la suerte, mi bobita de la suerte, mi bobita de la suerte. ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja! Popit, popit, popit. ¡Wiii! Lo hizo mi bobita de la suerte. ¡Woo! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué me sigue apareciendo eso? Ni siquiera tengo Robux. Uno, dos, tres. ¡Oh, ok! No me tengo que caer. ¡Waa! Pensé que íbamos a poder atrepar una. ¡Ah! ¿Qué hago mal? Bobby de la suerte Voy a dejar que esos brillos externos Se me quiten Ni siquiera son los Bueno, son casi como mis brillos de la suerte Oh, miren los brillos de la suerte No, de la mala suerte también Brillos de la suerte ¿Ustedes qué quieren? Brillos de la suerte o brillos de la mala suerte Yo de la buena suerte Pero al parecer no nos están ayudando mucho Estoy estresada No toquen esas cosas Esas líneas Se los dije Solo les quería hacer el ejemplo Bueno, no, me morí ¡Me muero! Voy a andar cantando Quiero este perrito Pero no tengo Robux Deciraría Dash ¿Por qué es así el juego conmigo? ¿Por qué? Él me sacaba el superpodero de volar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, es que está bien complicada la vuelta Ya sé, mi Bopit de la suerte Vamos a intentar así el de Among Us Este pequeño Bopit Cute Nos da buena suerte Porque al parecer Bueno, entonces creo que el normal O sea, el de circulito ¡Uy! Miren, este es mi Bopit de la suerte Si los digo, ven Es mi Bopit de la suerte Solo que hasta ahí duro Bueno ¡Vamos! Si quieren apoyarme Denle like Suscribiéndose Y así Vamos a ver Si logro Porque sería mucha ayuda Que le dieran like Y se suscribieran Porfa Y seguir haciendo más videos De Roblox Y hay muchas cosas Lo único que tienen que hacer Es darle like Y suscribirse, amiguitos Bopit de la suerte Bopit de la suerte Y de seguro Bopit de la suerte Caray ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? Bopit de la suerte ¿Qué hacemos? Bopit Bueno Ya me tiró el Bopit Conséntense No No se queden viendo otra cosa ¡Uy! Solo mi Bopit ¡Yay! Esa señal De que la buena suerte Ya llegó en mí Y esos brillitos más ¡Uy! Esa cosa me mató Eso estuvo Ser Porque Ahí viene gente Hay que probar Unos amiguitos Y ahí Dice Si dicen Si quieren saber Que es Only 5% Will make it To the end Es Solo 5% Van a lograr Solo Hasta el fin Y Supongo que eso será cierto No sé Tal vez Don't No ¡Ah! No brinqué ¿Por qué no me moví? Es que no sé Por qué no hago las cosas Cuando deben de ser Aquí Ni siquiera lo toqué ¡Ay! 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 No sé! ¡Ay! ¡Ay! No sé! ¡Ay! ¡Ay! No sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hacen! 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 ¡No gente! ¡No gente! ¿Me voy a tirar así? Si tan solo Tuviera Robux Y nos vamos volando Hasta el final ¿Qué? Ni siquiera lo toqué No, ahí viene la gente Y nos vamos a matar Y matar Me voy a matar Miren lo cerca Que está mi zapato Ahora son tres personitas Anilu Jenna Y yo, no te aburras Que afortunada Ah si Es flying carpet Osea Vuelas alfombra Ok Concéntrense No voy a hablar Porque me voy a concentrar Como que sin hablar Ya me concentré más Menos Mejor Ok amiguitos No voy a hablar mucho Pues Porque Ya vieron lo que pasa Si no hablo Ok Ok Aquí voy a sacar todo Pero les dije que iba a llorar Lloré Lloré de mentiras Pero si Así está complicadito Pero ya le agarré la onda Más o menos El chiste es no que Miren amiguitos Wow Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Wow Y es muy importante Que se ponen Estos circulitos Porque si me muero Miren Me voy a tirar Para que vean Si me muero Ya estuviera Ya otra vez Tienen que pasar Por ese circulito Es muy Necesario Que digamos Au 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 Pasen rápido Duele Au Au Como ahora Yo os puedo pisar Los cactuces Au Me quedaron Todas las espinas En mis botitas Me espiné Me espiné Au Au Les recomiendo Que no hagan Mucho eso De De los cactuces Porque Au Me espiné Todos los pies Ay Me maté El mundo No sé O sea Que no sabe Que hacer Le ayudamos O que no Pensé Que el dano Pobrecita No sabía Que hacer Entonces Ahí Viene Toda la gente Espero Que no hablen Mucho Porque Un consejo Que les podría Dar a ellos Es que no Hablen Mucho Ay Me morí Pero que hice Ok Vamos a ver Siento que me están Saliendo Ronchas Esto es como Una alergia Ya saben Por qué Es este Bopi Mi papi Te da suerte Eso no No fui yo De verdad No fui No me suena Igual Ven Fue el jueguito Así Vividito Make it to the end Make it to the end Ok Ok Esta vez Silenciosamente Y no funcionó Vamos Pues Una Dos Y Upa Upa Ay no funciona Ok Esta vez Vamos a intentar Calladitos Una Dos Y Esta es la parte Difícil Amiguitos Hicimos Yay No entiendo Me caí Vamos a practicar El brinco Ok ya No ven que no ven que no ven que Oigan Por qué me hicieron O sea Que mal que ponen armas Y todo eso Somos niños No usamos armas Esa ya apesta Puf Mi papita Ay no ayuda Ahora mi Ahora lo vamos a hacer Puf Ahora mi papita Mongo se apesta Me gustaría tener Una mascarilla especial Apesta Como que algo se pudrió Por ahí Pero vamos a hacerlo Rápido Rápido Ok Rápido Una Dos Y Ni puedo con el olor Me quedo sin aire Está ahí se mueve Un momento En mi cama Si es que se mueve La cama Ahí es azul Ay es que se mueve La cama Aquí justo Bien se me mueve La cama Ni sube Y la peste Mira como voy Amiguitos Vamos a ver Porque esto Si sea algo Difícil Como Es acostar Se mueve La cámara Recuerden Si se puede Si se puede No 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 quiero No tengo ¿Qué hacemos Nos vamos Acá Es que se me mueve La cámara Bueno amiguitos Espero que ustedes Si lo puedan hacer Bueno Bye Suscríbanse Denle like Y no olviden Compartir con Sus mejores Amigos Y les deseo Muchísima suerte Si logran Pasarlo Adiós Espero que les haya gustado Este obvi de Bopids A mi me fascinó Amiguitos Aquí les voy a dejar En la descripción El link Para que se metan A este increíble obvi En Roblox Bye No olviden Darle like Suscribirse Y compartir Bye Bye